¿Qué onda gamers? Yo soy Viu Rockstar y nuevamente compartiéndoles un gameplay más. Sean todos bienvenidos, espero que se les estén pasando super chido el día de hoy. Pues nuevamente otro gameplay de Gears 5. Ya pude haber compartido el primer video analizando y lo que es este... Comentando lo que juega mis impresiones sobre la operación 3 Gridiron, que es la tercera operación de Gears 5. Si no has sabido, te lo dejo aquí arriba en el pequeño anuncio, en la pequeña anotación, para que vayas y cheques mi video de analizándolo, todo lo nuevo que han agregado en esta nueva operación 3. Y pues ahorita lo que toca es como acaban de ver el título, vamos a empezar a jugar el nuevo modo de juego que han agregado esta operación 3 y es Gridiron. Vamos a ver qué tal está, pero antes quería checar qué tal... Oh, sí, reiniciaron todos los rangos. Y, por cierto, como que ya se había dicho, sacaron Guardián a la madre. Igual Ejecución, o sea, bueno, fue un perso... Obviamente Ejecución no lo jugaba, Escalada tampoco lo jugaba en clasificatoria. Lo que sí jugaba era Guardián, lastimosamente ya lo quitaron. Esto sí que le va a afectar muchísimo a PlayerUnity y a Panic. Un saludo a ellos que tanto amaban ese... Tanto amaban ese modo de juego que, bueno, es una lástima que lo hayan sacado del clasificatorio. Y sí, los tres rangos que tenía yo, tanto de Nash 2 vs 2, duelo por equipo, psiquiotro... Ajá, Rey de la Colina, los tenía en Diamante 1. Ahorita ya me lo reiniciaron y pues ni modos. Vamos a jugar lo que es el modo Gridiron. Dice, anota touchdowns o elimina al equipo enemigo para ganar puntos. El primer equipo en conseguir todos los puntos gana. Una sola ronda de eliminación. Ok, este, Gridiron. Pajanu. Ok, Pajanu. O Pahanu. O Paganu, no sé cómo se dirá. Bienvenido Gridiron, gana el primer equipo. Alcanzar 13 puntos, máximo 13 rondas, una vida por ronda. Ok, es como una ejecución. Pon atención a la bandera. En cada ronda la bandera se mueve en tres ubicaciones centrales en el mapa. Es importante mantener el control de la bandera para asegurar tu victoria. Touchdowns y eliminaciones victorias de dos puntos. Puedes conseguir una victoria de dos puntos por touchdowns si llevas la bandera del equipo rival a su área de meta y la conservas ahí durante cinco segundos. Vamos a ver, chingado, ya no puedo ver las letras hasta abajo. ¿Qué pedo con esto? Elimina todo el equipo rival para... Bueno, ya no sé qué vas a ver. Errores de los anuncios de acá, pero bueno. Posiciones dice victoria de un punto. El equipo que tenga la bandera al final de la ronda logrará una victoria de un punto por posición. También puedes lograr una victoria por posición si tu equipo es el primero en tocar una bandera cuando una ronda se va a tiempos extra. Ok, vamos a ver qué pedo. ¿Qué hacemos? Ahí va a ser la bandera. Es como una especie de Halo 4. Yo lo había jugado ese modo. Pero creo que era la bandera contraria. A ver, ¿qué está pasando aquí? This is shot, dice my dog. The collision dispara a mi perro. Que nos deje entrar en la siguiente partida y no haya ni un problema. Gridiron Foundation. Yo quiero jugar en un mapa nuevo. No sé por qué me pusieron en Foundation, pero bueno. Vamos a ver. Preferible que encontremos una partida a que no juguemos este modo. Bien, pues vamos a ver. Su tarea es sencilla. No cometan errores. ¿Cuatro contra cuatro? Oh, chinga. A ver, ¿qué hacemos? Dice que es una vida por ronda, así que tengo que tener cuidado. Tenemos armas básicas iniciales. Ya agarró la bandera. Verga, lo bajaron. Hice una vida por ronda. ¿What? ¿De dónde salió este cabrón? Hijo de perro, no lo había visto. Ya no vamos a respawnear. Bueno, él tiene la bandera. Oye, siguen entrando a juego, ¿eh? Cuatro contra tres, ok. Tenemos uno de ventaja todavía. La meta está allá. Oh, qué buena, qué buena evasión. Enjambre tiene la... No, clavarse al otro, güey. Al otro, güey. Chingue su madre, ya lo va. Un punto si llega. Dos si tarda cinco segundos. Perfecto, ¿eh? Un punto. Hijo de perra, güey. Dos puntos, cabrón. Ok. Me niego a tolerar tanta ineptitud. Vuelvan a tomar las armas y defiéndanse. Vaya, vaya. Ya estoy empezando a entender el juego. Solo que no me esperaba que este cabrón me llegara del otro lado. Ok. Se movió la bandera. Bien. Me parece bien que sigan moviendo la bandera. Está bien, está bien que hagan eso. Vamos a ver. A ver si en esta ocasión podemos hacer algo. Yo me confié porque pensé que no iban a ir nadie por la orilla, pero ya. Es mi primera partida. Así que, pues, no esperen mucho de mí. No, 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 no. Ay, cabrón, ¿eh? Me están humillando. Se movió la bandera. Ok. Se va a estar moviendo. Supongo que en las tres zonas donde aparecen los anillos del rey de la colina. Está bien que la hayan implementado de esa manera. Voy por... A ver qué armas hay. Puras granadas. O sea, son puras granadas. No son armas pesadas ni nada por ese estilo. Bueno, tenemos un retrolance por ahí. No menos. Ok. Aquí el pedo no dejar que pase este perro. Ahí, güey. ¿Qué es mi equipo ese, güey? Van a ir por acá. Joder, su pinche madre. Adiós. Adiós. Me lleva la bandera, me lleva la bandera. Uh, la llevo yo. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Puntito, papá. ¡Buenos, papá! ¡Buena, papá! ¡Mi primera! ¡Qué chingón, papá! ¡Ah, qué loco! ¡Qué loco, papá! Wow, ya me está gustando este juego. Este modo está increíble. ¡Wow, wow, wow! ¡Qué buena jugada hice ahí! No mames. Estuvo buena. Vamos con la siguiente. A ver si la podemos ganar. No la garantizo, pero voy a hacer lo posible por ganar esta partida. Estuvo increíble este. A ver. Ahí, arco explosivo. Ok, ya tenemos la bandera. Enjambri tiene la bandera. Aquí tenemos dos coches abajo. Y obviamente es tratar de parar a este cabrón. Obviamente con fútbol americano. El cabrón, joder, perro. ¡No, güey! Yo ves que se había alargado ese perro, güey. Híjole, se van a llevar la bandera. Sí, tal cual es como es fútbol americano. No, no tienes que dejar que pase la bandera hasta tu respawn. Me niego a tolerar tanta ineptitud. Vuelvan a tomar las armas y de piezas. Está muy, 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 este... ¿Cómo se puede decir? Frenético. La verdad que está chingón. La verdad, el modo... Es muy divertido. La verdad que sí. Me gustó. Solo que sí, es mucho cuidar tu vida. Es un poco cabrón. Queda demasiado una vida. Vamos a ir por el arco explosivo. Así no, no nos ganan. Ok. Ah, ya vi. Alguien me está lleno por atrás. ¡No, mierda, güey! Puta madre. Esa aquí no me pago a la vida mucho. Una vez que ya me den el tiro... ...muy difícil que yo pueda escapar. Ese güey ya tiene un skill de tinta. Sale granado de fragmentación. Y es que obviamente van a campear, güey. Van a campear la meta. Un punto, un punto, un punto. Perfecto. Buena chinga. Buena chinga. Es que está muy cabrón, eh. Está muy cabrón. Todos muertos. No, nada. Ya, tengo la bandera. ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¡Rum, run, run, run! ¡Corran, porra, porra! ¡Ah! ¡Pobre, esposo! ¡No, puta! Mató, güey. ¡Guau, guau, 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 guau! Pues nadie, ¿no? Ah, sí ganaron los dos puntos. Aún así... ¡Ah, ok! Si eliminas todo el equipo, aún así ganan... ...ganan por default. Los dos puntos. Mmm, vaya. Este sí no lo comprendí bien. Con la mía, con la silla me ha cambiado punto de preparación del jugador boomer. ¡Oh, o sea que nosotros podemos poner armas igual al hacer... Yo pensé que se ponían automáticamente solas. Bien, vamos, vamos, vamos. Pues voy hasta... ...primer lugar de mi equipo, así que... ...yo estoy poniendo mi... ...mitrito de arena. Así que voy a saber si qué vergas van a hacer. Tenemos boomer. ¡Qué buena boomer! ¡No, verga! Pues es que prácticamente... ...si te empujas a matar a todos esos culeros... ...ya ganas, güey. O sea... ...no hay necesidad de llegar a... ...tira. Ahí espera. Matas a todos... ...y ya. Por default te ganan los dos punches puntos. Y tienes que esforzarte... ...de llevar hasta la bandera... ...hasta su pinche respawn. O sea... ...está chingón. O sea, aparte está bien. Hay dos modos de ganar. Tanto de ir corriendo hasta el respawn... ...si es que no traes buenas armas. O pues simplemente matar a todos. Porque esto es como una ejecución. Prácticamente es como una ejecución. Vamos a ver... ...eh... ...ah, genial. Es que todos primero para acá. ¿Quién tiene de uno? ¿Quién lo vuelco? ¿Quién lo vuelco? Bueno, mira. Es que nada más matamos a todos... ...y valió verga la ronda. No queda ni una sola vez. Estamos empatando, ¿eh? Tal como debe ser. Por suerte... ...y qué chingón que mis primeros dos puntos... ...de mi equipo... ...sí sé yo chingada madre. A huevo. Ok. Ya me quitaron el primer orden... ...de mi equipo. No hay bronca. Aquí lo importante es que nuestro equipo... ...gane la primera partida... ...como primera experiencia... ...al probar este nuevo modo de juego... ...que se llama... ...Gridiron. Ok. Ese es el modo de juego. Y ya todos van por... ...por Boomer. Así ya no se van a ir directamente... Ah, mira. Vale, huevo. Oh, maldita. O sea, no me... ...no me... ...no me ello. Este es ese movimiento. Ok. Tenemos dos. Ahora el pedo es que llegar hasta allá... ...o matar a todos los enemigos. No. Sí llegas. Sí llegas, Garán. Sí llegas. Bien. Creo que yo fui el único que morí. Eh, papá. Qué huevudo. Los obligaron. No mames. Estamos haciendo comeback. Estamos haciendo comeback. Chinga. Está chido el modo de juego. Ya están rebasando, carajo. Bueno. Así he morido mucho. He morido. He muerto mucho. Bien, vamos a ver. Dicen que hasta los 13 puntos, ¿no? Entonces quedarían todavía... ...una ronda... ...o dos, ¿no? Dependiendo... ...de cuántos puntos hagamos en la ronda. Y así a uno o dos. Mate a uno. Ahora, Garán. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Con la bandera. Vamos, con la bandera. Tú tiras la bandera. Ven, te curo. Te curo. ¿Ya? ¿Matamos a todos? Uf. Barrido perfecto, Dios. Entonces, pues vamos a una última ronda. Y guau. Que les dimos vuelta, chinga. No creí que íbamos a ganar. Pero, tío, no hay que cantar victoria. Tío, no hay... No hay que... No hay que anticiparnos a la victoria todavía. Así que vamos a ver. Esta es la última. Así que... Vamos a ganar. Además, con un punto que hagamos... ...es más que suficiente para ganar la partida. Voy por las granadas mejor. Vamos en tercer lugar. La bandera sigue en el centro. Verga, se lo llevaron. No vas a escapar, brother. Te dije que no vas a escapar. La bandera... ¡Ay, la cabrón! Uy, cabrón. Tengo dos, tengo dos, tengo dos. Se quema, se quema, se quema, se quema, se quema. No, güey, ya no pude. El único que quedaba yo, vale, verga, güey. Si no podemos mantener... Hijo de su madre, se van a empatar. Tenemos que hacer algo, carajo. Vamos, chicos. Tío, chicos, si se puede, si se puede. No mames, se puso muy cardíaco esto. Me hubiera disparado con otro de bolto. Sí me lo chingaba este cabrón y el otro güey me lo chingaba con la granada, güey. Pero pensé que te quedaban compañeros míos y te hubieran quedado otros güeyes aparte de esos dos. Pero no hay pedo. A ver. Vamos por la boom. La boom es primordial aquí, güey. Estás matando a todos. ¡A huevo! Ese boomer es mío. Ese boomer tiene mi nombre. Mío, mío, mío. Me siento, Roderick, es mío. Es mío, es mío. Yo lo vi primero. Guata, no, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué nos dejaron pasar, cabrones? No mames. Este güey que estaba ahí con él lo dejó pasar. No mames, él solito, güey. O sea, no mames. Qué puta suerte. Sí, cierto, este cabrón. Yo, mames, ya estaba confocado en el boomer. Estos dos güeyes. No sé qué vergas pasó que nos dejaron pasar. Ok, esto es decisivo. Este es lo decisivo. A ver, ¿qué pasa? Ay, se está poniendo carnicoso. Ok, vamos a ver. Tiene que haber alguien que cuide la casa, güey. O sea. Y una manera es pegar una granada. Voy a pegar la granada y voy a dejarme el boomer por momentos. A ver. Ok. La bandera está y medio. Estaba y medio. Ok. Vamos a tener cuidado. La bandera, ¿dónde está? ¿Dónde está la bandera? Aquí está, aquí está. Está, está bien. No, güey. ¿Cómo es posible que sí me haya chingado, güey? No. No, mames. Siren pendejadas que nos ganen, güey. Dos contra tres. Vale, verga, güey. Dale, lancer. No, pistola, pistola. Pistola, pistola, pendejo. Dale. ¡Madre, cabrón! ¡Madre, cabrón! Fallaste varios tiros. ¿Qué pasa si se acaba el tiempo? Hay un límite de tiempo, ¿no? Vamos a ver. Ok, 50 segundos. Se puede ir a punto muerto, ¿no? Porque en sí... Estamos empatados. Solamente que hagan un punto al entrar esa madre, ya valió verga. Literal. Si llegan a nuestro respawn con un, este... Con una vez que toquen la parte azul de nuestro respawn, valió verga la partida. Nos ganan porque a un punto van nada más. Sí, lo mejor sería espantarlos con la boomer. Pero no lo vayan a buscar. Cabrón, espérenlos en el respawn. Si los dejan escapar, va a valer verga todo esto. Joder, dejen esos 14 mil segundos y agarraron las ganas. ¿Dónde van? Ahí está. La bandera está allá. No van a ganar. Dejen en un punto mejor. Uy. Uy, 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 uy. No se mueran, no se mueran, no se mueran, no se mueran, no se mueran. ¡No se mueran! Se hubieran dejado en punto muerto, verga. Ay, no lo puedo creer. ¿Por qué no lo dejaron en punto muerto? Para nuestro planeta y nuestro futuro. Ay, no. Bueno. Es la primera partida y, güey. No estuvo nada mal. La verdad que me la pasé súper chido. Esto estuvo muy, muy, muy cordiaco, muy emocionante. Ay, estábamos así de ganarla, cabrón. La verdad que está entretenido el modo de juego. Me gustó el modo de juego. Debo decirlo. Híjoles. Ya son varios desafíos. Lo cambiaron y se ve bien. Eso es algo bueno y positivo de este nuevo... Uy, miren cómo se gira, ¿no? A ver, las cositas cambiaron, pero bueno. Vamos a dejarlo por el momento aquí, chicos. Espero que les haya gustado este gameplay probando lo que es el nuevo modo Gridiron. Y esperen, no. A veces es que mañana estaría un directo de seguir jugando este nuevo modo de juego. Así que, pues, bueno. Saben, chicos, si les gusta el video, dejen el apoyo. Si les gusta, la verdad que me estarían apoyando el compartir, dejando su like, comentándome. ¿Qué tal les pareció este nuevo modo de juego? Como digo, en mi opinión, me gustó. La verdad que tiene muy buen gusto este nuevo modo. Es muy entretenido. Es algo muy diferente que no habíamos visto en anteriores sagas de Gears. Algo parecido como a la bandera de Judgement, pero no. Este tiene su chiste. Es algo diferente. Pues, la verdad que sí me gustó. Así que, pues, bueno, chicos. Vamos a dejarlo por el momento el video de hoy. Así que nos vemos. Yo soy Vio Rockstar. Y nos vemos en live. Bye.